¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Hoy estoy muy contenta porque le damos la bienvenida a una miembro más del equipo Juego Juego Cubes y Coleccionables. Angie, ¿cómo están? Bien contenta, bien contenta de estar contigo porque te quiero. Ay, yo también te quiero. Y como es una ocasión especial, vamos a jugar con Jelly Sticker de Crayola. No se lo pierdan, chicos. ¡Comentos! Y ahora sí, Juego Amigos, vamos a abrir la estación Jelly Stickers de Crayola. Aquí podemos ver los tipos de modelo que podemos hacer. Pero aquí atrasito en la caja viene la estación completa que nos dice más o menos qué trae. Y en uno de los costados, como los pasos a seguir para hacer sus Jelly Stickers. Así es, es muy sencillo. Entonces, vamos a abrirlo. Angie, haznos los honores. Por favor. Ok. Es que esto se ve muy divertidísimo de la vida. ¡Uh! Cartón. Y tenemos nuestra base de la estación. ¿Qué mancha ahí? ¡Cartón! Las instrucciones que es muy importante. Sí, es muy importante. Las instrucciones que es muy importante. Sí, es muy importante. Las instrucciones que es muy importante. Ay, qué mancha. Masita. O bueno, como plastilina. Sí. Esto es como... Son los moldes, ¿no? Ajá. Moldes y rodillas. Moldes y rodillas. Todo el complemento. Los geles para hacer la gelatina. Y más cartón. Y más cartón. Entonces... Ahí está. La dejamos de este lado. Vamos a ponerla por acá. Chuchuchu. Y mandar esto para... Ahora sí. Abramos todo. Con la puerta bruta. Sí. Somos niñas, pero somos fuertes. Podemos abrir nuestras propias bolsitas. Levantamos garrafones. Tenemos colores primarios. Para hacer nuestras gelatinas. Nuestros jellies. Así se ven los moldes. Qué bonitos. Hay dos en cada uno. Tup, tup, tup. Ah, ok. Sí. Vamos a poner esta. Esta es... Ah, es una presita, una maravita. Qué bonito. Una araña. Y una espía de este. Estrella. La básica estrella y la básica corta. ¡Dragón, dragón! Yo me ando sacando la lengua. ¡Eso! Yay. Tenemos nuestros geles heces para hacer las... Me mezcla gelatina. Este es como... No sé. Me imagino que aquí va... Ahorita vamos a ver igual. El gel. O no sé. Esto huele a kinder. Huele a mi kinder. O bueno, cuando yo... ¡Ay, ya he dicho! ¡Esto no huele a nada! Huele bien chido. ¡Oh, Dios mío! Qué padre. Ok. ¿Y aquí? ¡Sí cabe! Mira, vamos a... A mí me pasaba que cuando era niña era así como... Cabe aquí. ¡Perfecto! ¡Ahí va! Ok. Tenemos masita. Ya la preabrí. Para ahorita que lo hacemos. Aquí está. Es como... Plastilina. Sí, es plastilina. Somos fuertes. Ahí está. Hizo click. Hizo click. Sí, hizo click. Correcto. Está del ladito. Ahí está. ¡Eh! Hizo click. Hizo click. Y ahora está roto. Es cierto. Acá adentro. Ok. Sí. La parte creyó la viendo hacia afuera. Y... A ver... Esto. ¡Ah! ¡Click! Ahí está. Ya ahí está. Ya luego... ¡Este! Ok. La bonita tapeta. La tapeta. La tapeta. ¡La tapeta! ¡Chapato está! La tapeta. La tapeta está. Tenemos... Estos... Repisientes. ¿Repisientes? Estos repisientes. No sé yo. Para Yali stickers son repisientes. Cuando estén jugando con Yali stickers... Son repisientes. Son repisientes. Ok. Vienen siempre espacios para colocarlo aquí. Porque son más bien ordenados y así. Exactamente. Entonces te dicen... Que... La solución B... Que es esto. El... El... El gel para hacer las calcomanías. Se pone... Hasta la rayita... De aquí. Hasta la misma rayita. Ajá. Hasta viene en letras. Dice A y B. ¡Ah! Perfecto. Entonces dice... Llenas hasta la B. Hasta la B. La línea indicada. La solución B va hasta la línea B. ¡Eh! ¡Qué bonito! Digo más sencillo. Gracias Crayola. Sí. Literal gracias Crayola. Y... ¡Yay! Listo la zona B. Ahora haznos los anagües poniéndole la solución A, por favor. ¿Qué es de color? Exactamente. ¿Qué color queremos? ¿Qué color quieres? No sé. Hacemos... Hacemos un buradero y nos ponemos locos. ¡Sí! Ok. Entonces vamos a ponerle azul y rojo. Azul y rojo. ¿Sí? Tuk, 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 tuk. Un poquito de azul. Ah, pero dice que hasta la línea A. Hasta la A. ¡Ay! Se me perdió. Acá está. Tuk, 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 tuk! Tuk, 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 tuk! Tuk, 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 tuk.... Y... vamos a ponerlo rojo también. Entonces. ¡Wow! Si lo quieren de un solo color, nada más. Un color hasta la línea. Ah. Pero como yo soy una loca, ya se ha morado. Me encanta la consistencia. Aparece como lámpara de lava. Vaya, vean cómo cae. Y sigue cayendo Está súper padre Es como plasmita Sí Listo Cuando la figura esté seca, retírala cuidadosamente Con la herramienta multiusos Es una herramienta multiusos Entonces hay que cerrar, asegurar bien la tapa Y agitar Qué chido 30 segundos y 30 segundos Está bien divertido Es como cuando ves que están haciendo malteadas Que nomás ves que el vaso está Pero esto es una nueva Toma, toma el coajito que viene ¿Será que ya está? ¿O no? Sí, creo que sí Entonces removemos tapeta Sí Removemos tapeta Y vertimos la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! Ay, sí, se ve morandoso ¡Guau! ¡Eso está muy épico! Y vamos a... ¿Qué molde quieres? Yo escogí el color, te toca escoger el molde ¿En el molde? Molde 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 De hecho ya está bien cubierta Yo creí que iba a quedar más morada Pero se ve muy bonita Se ve muy bonita Y luego tiene como... Banditas Banditas Rastas Y luego... Esto hay que lavarlo, ¿eh? Ajá Se lava, se lava Oigan, Juan, amigos Pero antes de decir Bueno, ¿y qué hacemos con la masita Y con el rodillo Ya que estamos juegue y juegue con él? Pues resulta ser Que nuestros amigos de Crayola Son muy inteligentes Y saben que Hay mucha gente creativa Y en esta zona Uno puede crear Su propio molde Con la masita Entonces Lo intentamos en GIF Separemos con esto Es una herramienta multiusos Recordemoslo La herramienta multiusos Lo que viene siendo La herramienta multiusos Y... Ahí ya Quiso salir Y... Entonces ¿Qué formita quieres ahí? ¿Qué? Primero Amasar 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 De hecho para eso es el rodillito Para que quede Bien lisito Lisito Ok Entonces Pongo té A ver Ponemos aquí Y Esparcimos A ver Vamos a ver La niña panadera Quiero mi cocoy Ya casi está cubierto Todo Voy a voltearlo Para Más facilidad Fuerza 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 Ahí Mientras voy haciendo La mezcla Y tiene que estar Bien profundo Porque si no Para que no se nos Vamos a remarcar Vamos a remarcar un poco Este más aquí Ok Esto es un poquito Escoge tu color Amarillo 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 Entonces ponemos Amarillo Ay Si me emociono Y un poquito de rojo Para ver si se hace el naranja Si no Va a quedar Para Dios Y Ya estás Entonces Vamos a Hacer Todo el procedimiento Nuevamente Divertido El bailoteo Y Date No puedes ver Las tablas Chicos Las tablas Trámate Trámate Ya lo trabé No creo que acá le dan A ver si sale otra vez No salió ahora Pero bueno Lo que tiene Si queda naranja Si queda naranja Super lindo Ok Entonces Lo abrimos Y las instrucciones Dicen que Se echa igual ¿Verdad? Se BRT Si Se BRT igual Se BRT igual Ok Entonces Con cinta Interna Ay Que bonito Guau Pues se da Todo Remarcadito Acabo le quitamos El excesor Si se va a ver como la estampa Y ahora si mismo procedimiento 15 minutos En lo que se seca esto Y nuestro molde previo Así que volvemos chicos Ya están Ya pasaron los 15 minutos Juego amigos Y ahora si es momento El momento mágico De usar nuestra herramienta multiusos Que ya No tiene sus excesos En este momento Ya no los tiene Ahora si Ya no los tiene Y ya lo puedo usar Allí Ok No quiero como Es como despegar gelatina Normal Entonces De la orillita Porque si se Si se queda Muy bien amarrado Que cosa tan maravilla Y baila Está padrísimo Quedan como los que Compran luego uno en el super Por la temporada navideña Ajá Y para pegar así en el En la ventana No sé si estos se peguen Pero Se ven bien padres Podemos probar A ver ¿Alguien es? Está bien Patrísimo A ver A ver si pega Tenemos aquí un cristal Pero si no está bien divertido Tenemos aquí nuestro cristal Vamos a ver Si pega ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ya pasó la Y si quedó moradoso ¿Eh? Sí Se ve moradón Se ve diferente Del azul que tenemos ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Tenemos una fila Buena Y A ver La imbele más Aquí Va a ser interesante Ver Cómo es el proceso Primero la sacas ¿No? La M Y ya Ajá Entonces Ahora sí Levantamos Cuanto el cariño Del mono ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo creo que lo que me molito ¿Es lo que va? No ¡Ay! ¡Qué bonito! Lo logré Obviamente Como es el primer experimento En molde En vez de maristón Ya con el tiempo Nos van a quedar mejor Exacto Pero Fue para ver Cómo funciona El molde de arcilla Bueno De plastilinita De plastilina Y así es como queda Y vamos a ver Si pasa También la prueba Del pegajú ¡Tres! ¡Sí se pega! ¡Sí la pasa! Ahí está ¡Ah! Está bien padre Pues bueno Juego Amigos Esto fue Jelly Stickers De Crayola Y muchas gracias Al contrario Gracias Y gracias a ustedes Y acuérdense que De Crayola Jelly Stickers Bien padrísimo Se van a divertir Búsquenlo En su tienda favorita Y nos vemos A la próxima En Juegos Juguetes Y Coleccionales ¡Adiós! Bye